Este proyecto viene de las dos pasiones mías, que es música y yoga, para ayudar a la gente Conectar con uno mismo, conectar con sus propias respiraciones, escuchar sus cuerpos Con el objetivo de cada persona se encaja como se siente bien a ello Suelo hacer unos dos talleres al día de yoga física mezclado con otros talleres de expresión corporal, vocal Por ejemplo, ayer hicimos una fábrica de sonido con nuestras voces Y no significa que necesitas cantar, es sacar tu voz interior, lo que te sale en el momento Exploramos mucho el tema de respirar y como relajarnos con diferentes ejercicios de respiración No solo estricto yoga, no te pueden venir a experienciar otras cosas, la naturaleza, comida rica y sana Y conocer a gente Entonces intento trabajar un poco ese ángulo también, que se sienten cómodos para hablar, para expresar Y para conectar con sus emociones Nuestro retiro es para todos los niveles Porque cuando viene la gente aquí a los retiros El objetivo no es llegar a hacer la asana, la postura perfecta Es sentir bien en tu cuerpo, quizá hacer un poco de reto, depende del momento Vale, pues voy a respirar más y a ver si puedes estirar un poco más De hombros, de cuello, de energía de los pájaros, de la tierra Esta es una zona de expresión, de hablar, de cantar Entonces vamos a dar un poco de amor a esta zona Muy bien Y ahora un amor Y ahora un amor Y ahora un amor Y una más. Ahí, y sacando.